¿Corda? No B There O Cucu Oye A Ape Hola 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 Si No Three A Hola ¿Qué? ¿Las chanclas? No Hola mi amor ¿Qué pasó? Mira Mira Gorda Mira Hola Hola Ajá Hola osito Hola osito Hola osito ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? Choco 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 ¡Pobrecito osito! ¡Pobrecito! ¡Gordita! ¡Si! ¡Cant! colección ¡Pobrecito! Choco 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 canad ‹